Sí, digamos, hay una construcción ahí que es importante estudiarla porque aparte han... Y yo ahí ya te meto un poco en la... vamos yendo y viniendo en la actualidad, pero yo nunca pensé que incluso iban a poder meter los garfios en los dos sindicatos más movilizantes de la ciudad, como son, o de la provincia como Ate o Aten, y lograron ya meterse ahí. Lograron meterse a través, no por derecha, por izquierda. Porque ahí nos tenemos que hacer una autocrítica con gente que es partido de la izquierda y que se mete dentro de las estructuras, está dentro de los dos sindicatos más grandes y logran, digamos, tener hoy, digamos, cada gobierno de turno que entra de una manera u otra, tienen una alianza. Hay una mesa chica en algún lado que esto se negocia. Eso está más que claramente pesado, digamos. No, 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 nadie te lo dice, digamos. No es dentro de un duna que está sentado escondida, claro. No, 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 digamos. Por algo, hay una cosa que el otro día me decía, hablábamos con un compañero, el tema de Bulgaroni, del negocio que... de los negocios que hay en Calfo, de los negocios que hay en LEPEN, digamos, lo que ayer me decía justamente un compañero, parece un narcoestado. Y sí, claramente está expresado, digamos, porque hay personajes que se han incrustado dentro de este Estado. Y vos fijate que estamos en plena campaña, hubo una campaña en esta provincia que nadie habla del narcotráfico. O nadie habla de lo que pasa en el medio, digamos, de lo que está pasando con el río Neuquén. Claro. Vos escuchaste a un candidato que esté hablando de lo que está pasando en Neuquén con el narcotráfico, con las enfermedades que tienen que ver con el alto consumo que hay de cocaína. Es decir, hay un gobierno que se está yendo, que está dejando un desastre, con otro que viene, que digamos que vos ya sabés para qué lado van a arrancar, digamos. ¿Y por qué te metés tanto en el tema del consumo problemático? ¿Cómo arranca eso? ¿Eso arranca en los 90, en el 2000? Nosotros no... Hay una historia personal, yo soy ex-cocainómono, digamos, por eso estoy trabajando en la universidad, en el servicio de atención y prevención de las adicciones. Pero tampoco uno puede tener una mirada desde el punto de vista desde la enfermedad, si no veo, vos no ves las consecuencias de quién trae la enfermedad. Es decir... Vos iniciás un proceso de recuperación y después armás todo este proyecto. No, se arma con un trabajo, digamos, desde lo sindical, con Bustamante, con un compañero que ya falleció, que uno de los programas que teníamos... Mirá, ¿qué cosa, no? En una universidad que en la década del 70 tenía muchos analfabetos y donde... Este tipo que tenía, digamos, una visión de, digamos, que no podía que una universidad pública tenga trabajadores analfabetos. Y arman con el nanovalu, arman un programa de... Para que los compañeros terminen la secundaria, digamos, ¿no? Digo, la primaria y se alfabeticen. Entonces, cuando le comento esto a Alegro Bustamante, Alegro Bustamante empezamos con el acompañamiento al hospital de compañeros que tenían problemas de alcohol y compañeros que tenían problemas de juego. Hoy vos lo ves como el juego está totalmente liberado, digamos, no es un... Es una situación que es una provincia, no solamente tiene este problema, sino tiene el problema con el juego. Vos ves que en cada lugar, en cada localidad, hay un casino. Sabemos en algún lugar donde pudimos intervenir, que fue el Centenario, Villa Langostura, ¿viste? El Centenario Bertoldi quería tener un casino propio, ¿viste? Y nosotros le dijimos justamente en aquel entonces a los concejales las consecuencias que trae el casino. Hoy nos ganaron porque hoy está el casino virtual, ¿viste? Nadie dijo nada, pero vos te metés en una aplicación y tenés un casino virtual, podés jugar desde tu casa, digamos, ¿no? Pero el tema de fondo es cómo, qué papel juega el Estado, digamos, ¿no? Porque básicamente la responsabilidad recae sobre el Estado. En un sistema de salud bastante, muy desmantelado, cuando hicimos la previa antes de que voy yo te decía, mirá, lo único que hacemos todos los años, los 24 de junio, es cambiar de número, porque la situación se sigue profundizando, digamos, no es que se ha mejorado la atención o en la prevención. ¿Por qué decís el 24 de julio? El 24 de junio porque es el Día Internacional de la Lucha contra las Drogas, digamos, ¿no? Lo que hacemos es el mismo comunicado de hace 20 años que venimos cambiando los números, y los números son en alza. Nunca bajó, digamos, y más después de la pandemia. Después de la pandemia hubo una cantidad de compañeros que recaljeron que no los volvimos a ver. Yo te crucé antes de las elecciones a gobernador y me dijiste algo que me quedó resonando, de hecho lo repetí en varias entrevistas, que era, mirá, Pablo, acá no se habla ni de falopa ni de contaminación ambiental. Y cuando digo falopa, digo juego, y digo consumo. Y que yo, me lo dijiste en una esquina, y ahí te repregunto, se está consumiendo, se está consumiendo mucho, mucho, cada vez cosas más peligrosas, y no hay, nadie quiere hablar del tema, no, 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 ni siquiera está mencionado. Y las últimas dos entrevistas que hicimos, una era con gente que labura en los merenderos, aterrada también, por las aplicaciones de juegos, que no hay una sola regulación, de hecho están auspiciando hasta los diarios ahora, aplicaciones de apuestas, ¿no? Que crecieron después del mundial una barbaridad, que te la descargas, y vamos que va. Y las pibas nos dicen, mirá, se consigue a 500 pesos una tiza. Dicen, no sé qué tendrá esa tiza, pero imagínate el desastre que provoca. Me decían eso las pibas, como diciendo, no saben lo que está pasando en el oeste, lo que pasa en las escuelas, cada vez más chiquitos, están consumiendo. En la primaria están viendo consumo problemático, en las escuelas más postergadas de la ciudad. Y después lo tuve pegado con una nota con salud mental, donde dicen, mirá, los pobres no pueden ir al psicólogo, así que imagínate el desastre que es. Por eso, como pie para la pregunta era eso. Por un lado, los barrios desesperados, ¿no? Con lo que está pasando con los pibes, las pibas, y por otro lado, no hay un solo dispositivo de salud mental para hacer internación, nada. No estamos trabajando en estos momentos en Cenillosa, estamos haciendo un trabajo bastante experimental con los trabajadores estatales, partiendo de la base de las adicciones en los ámbitos laborales. Cosa que la mayoría de los sindicatos de este tema no quieren hablarlo, digamos, ¿no? Adicción dentro del... De los ámbitos laborales, digamos, ¿no? Es decir, es un tema que nosotros empezamos así, digamos, el dispositivo nuestro, de hecho, empezó con adicciones en el ámbito laboral. Por la cual hay dos universidades, una en la de Córdoba y otra en la de La Plata, que tomaron como punto de partida la experiencia nuestra, la fueron mejorando porque la universidad le dio no solamente presupuestos, le dio profesionales, armaron un grupo circular, porque esta enfermedad se sale circular. El Estado, digamos, en todo caso, el gobierno de las universidades, en los dos casos, en el de Córdoba y el de La Plata, invirtieron en salud para los trabajadores. En Comahue, tuvimos un tipo como Grisafulli, que fue un desastre. Grisafulli es el padre del desastre que está viviendo hoy en la universidad de Comahue, que no solamente desde el punto de vista académico, sino también estructural. Y la universidad, sobre eso, siempre tiene una... siempre es una referencia para la sociedad. Hoy no lo es por el desastre este que nos dejó este tipo. En una misma línea que tiene el partido provincial. No es casual que un tipo que haya podido vivir en los últimos años, digamos, congraciándose con el MPN, congraciándose con los Gutiérrez, nunca dando... ¿Qué está pasando con el petróleo, por ejemplo? La universidad del Comahue, con Grisafulli a la cabeza, tiene una relación muy directa con las petroleras. Y eso tampoco, digamos, se habla. Es decir, no se habla por qué. Por distintas razones, porque todos comen de la misma... de la misma vaca muerta. Es decir, y el tema, digamos, del consumo en el petróleo, el petróleo es un hecho desgraciado. Lo digo con total responsabilidad. Es un hecho desgraciado para la provincia de Neuquén. Vos lo hablás con los docentes, por ejemplo, que están en Añelo, que están en San Patricio del Chañar, o los que están en la zona que están ahí de vaca muerta, y te dicen cómo fueron cambiando los pibes. Los pibes, antes, su relación era con el campo, era la relación que eran hijos de trabajadores rurales, de trabajadores del Estado. Ahora, digamos, ellos viven permanentemente, a ver quién tiene el mejor celular, la mejor zapatilla, ese personaje que anda dando vuelta, que es Marito el Petroca. Eso es lo que te genera la industria petrolera. Digo, más allá que tiene una cultura humorística, pero ese humor es prácticamente lo que te deja la industria petrolera, en un trabajador que se cree que es capitalista. Sin embargo, los compañeros lo ven, que el mismo trabajo en Texas, el mismo trabajo en Texas, cuesta 70.000 dólares anuales, gana un trabajador del petróleo. Y acá tienen que laburar y trabajando 8 horas por día. En el urgente pagan menos de la mitad de eso, y tenés que irte a las 5 de la mañana y volverte a las 8 de la noche. En ese transcurso, fue cambiando, hay cambios de vida, y hay cambios de, digamos, de esto que tiene que ver con el consumo. Y nosotros en eso venimos trabajando también con este grupo de compañeros, ¿cuál es la responsabilidad social que nos va a dejar las petroleras? Ninguna. Las petroleras levantan el campamento y se van. ¿Hay mucho consumo ahí? Hay un consumo que es importante, pero el caso es que nosotros hablamos de la responsabilidad social, porque cuando te hacen el preocupacional, el preocupacional, el trabajador, entra sin ningún tipo de, sin ningún tipo de contaminación. O sea, ya sea desde la parte física y desde la parte también, digamos, si tiene consumo o no, porque te dan un, te hacen unos, te hacen, digamos, ellos tienen unos reactivos en los cuales te tiran la cocaína si consumiste en 6 meses, en el caso de marihuana te tira 3 meses, o sea que prácticamente hay, digamos, hay un trabajo muy fuerte de las petroleras sobre eso. Ahora, en el camino el trabajador padece esta enfermedad, lo que hace la petrolera es echarlo y bueno.